El Canta Que vos eras mi alegría y mi sueño enverazador Para mí ya no hay consuelo y por eso me encordero por olvidarte de tu amor De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta Por aquí dejando la mierda de tu ilusión que volte Siempre llevo bizcochitos a tomarte un matecito como cuando estabas Y si vieras la cadera como se pone cabrera cuando no los ve a los dos Ya no hay en el bulín aquellos lindos veracitos adornados con goñitos Todo de un mismo color Y el espejo está empañado y parece que llora por la ausencia de tu amor La guitarra en el romero Toda mi está colgada Nadie en ella canta nada Y así su vuelta libera Y la lámpara tengo alento A mi ausencia sentido Porque tu luz no ha querido Mi noche triste Alúmbra No hay en el de tu amor 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 Temos que relajarte ¡Gracias por ver! La verdad, escucharemos.